Bueno, no olviden para el canal, esta vez tengo unas bases para ustedes. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Esos son, bueno chicos, adiós, el que quiera, bueno, tiene que llegar temprano.